Hola, soy Sandra, soy del grupo de quedadas de punto llamado en punto y media y os voy a enseñar a tejer. Os voy a enseñar ahora a cómo se cierran los puntos cuando ya quieres terminar una labor. Por ejemplo, aquí hemos tejido esto a punto jersey, que está por un lado del punto del derecho y por el otro lado del punto del revés. Y queremos ya terminar y queremos cerrar los puntos. Entonces os voy a enseñar cómo se hace. En primer lugar, lo que hay que hacer es meter las agujas como si fuéramos a tejer del derecho. Tejemos un punto del derecho y el siguiente también le tejemos. Y ahora lo que hay que hacer es montar un punto sobre otro para cerrarle. Entonces metemos la aguja por delante y pasamos este punto, el primero, por encima del otro. Y así, de dos puntos, hemos formado uno. Continuamos, hacemos el punto y después pasamos el punto que nos ha quedado al final, que pasamos por encima del otro. Y así, hemos cerrado dos puntos. Continuamos, pasamos un punto y cerramos. Y así, continuamos hasta que terminemos de cerrar todos los puntos. Ya solo os queda uno. Cerramos este. Esto. Soltamos la hebra y cortamos por aquí. Y ya tendríamos el trabajo terminado. Y los puntos cerrados. Soltamos la hebra y cortamos 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 la he